Uy, pues vamos a ver, vamos a ver partida clasificatoria con Naitens Ya no espero nada Y me van a dejar solo, o con una FK Bueno pues ya, ya es costumbre, ya es costumbre de estas personas, dejar a sus compañeros solo en clasificatoria Y bueno, no se si a ustedes les pasa, a mi me pasa muchisimo gente, tengo un iman, yo tengo un iman Un iman de pendejos, se puede decir Hombre, como me tocan a mi este tipo de jugadores Demasiados diría yo, demasiados Cagantes, cagantes, cagantes Vamos, vamos Ni hablar Ni hablar, pues así es esto Vamos a tener que aguantarnos a como podamos Si el Greninja es listo Se pone a farmear Chido la jungla Nos la aventamos Ahí estamos nivel Necesitamos nivel Cosa que este Cosa que don tarado no No nos va a ayudar Uy Uh, quítate Vamos Lo siento Lo siento Lo siento, pero Ya no estaba ni siquiera de humor Pero es que, ¿qué está haciendo este tipo? No, hot, 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 hot Hot, 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 hot Uy Bien Ah, no le di, qué basura Se fue A una baba ¡Me estás presionando, papacito! ¡Wow, wow, wow! ¡Surprise, motherfucker! ¡Vamos! No, este Greninja Bendito sea El señor que te trajo A este mundo Hermano Ojalá y que todos los jugadores Con los cuales Pues participamos Fuesen así como tú Ojalá y que sí Verdad de Dios que sí, caray Verdad de Dios que sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Nos retiramos Váyase de aquí Váyase de aquí, mono feo Váyase ¡Ah, porque sí, gente! Así, pues, es esto Pues el pan de cada día De los que juegan En clasificatoria Pues tener que soportar A trolls A A tarados A FKs De todo, ¿no? De todo un poco Bueno, quiero agradecerle a A mi amiga Cori Que fue la que La que me dijo Prueba Nightens Te va a gustar Y bueno, no soy muy fanático De esas estrategias Pues digamos que Pues, ¿cómo decirlo, no? De Congelar De De ese congelamiento Extremo Tu madre Uy Váyanse, váyanse, váyanse Lo malo aquí es que Arriba No sé qué están haciendo Nuestros amiguitos Estabas tratando De hacer Ivy Sur Vamos Uf Por poquito Me la aplica Ven, 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 ven Por favor, Greninja Vamos Bueno Lo sacamos Pusimos en riesgo La misión Posiblemente Sí Ok Ok Ahí te voy, San Pedro No Uf Por poquito Por poquito Y la cago Ese es un verdadero Hombre Me voy a Chuntear Las vallas Porque no quiero que me apliquen La de Entro a la base enemiga Le quito todo lo que pueda Y adiós, papá No No, a mí no A mí no, por favor, señor A mí no, por favor, señor Stark Aquí el problema es este Tienes acá Vienes acá No No, por favor No, pues no puedo llegar Este Charizard es un kamikaze De primera Le encanta Suicidarse Le encanta Es un amante Del suicidio Del suicidio Ultra Hiper Mega Express Super Harto Retiquete Sabroso Vamos, vamos Ah, jódete No puede ser No Ah, mamoncita El Greninja Este está más preocupado Por hacer puntos Por matar Pokémon Está más preocupado Ganar la partida Le importa un culo A este Greninja Prácticamente Es lo que le importa A él le importa un culo Ganar la partida Así de esas Claro está Claro está Vamos Vamos Matácalo Machácalo Machácalo Uy Uy Papá Papá Terminator Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Si se puede, si se puede, si se puede Uy Vamos, vamos, vamos Se pudo Joder Uy Joder Joder Que Que buena estuvo Esa remontada Bueno, miren Si falla la estrategia Creo que simple y sencillamente Podemos optar por Un plan de iguala Eh, ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, señor Stark Uf Pues creo que Ganamos No me lo puedo creer Ganamos ¡Sí! Excelente Y nada gente Hasta aquí quedaría el video Del día de hoy Espero y que sea de su agrado También te recuerdo Que me apoyas muchísimo Si dejas tu like Compartes Y te suscribes Ya sabes que yo soy Lego Y nos estamos viendo En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!